¡Suscríbete! Y Natura Secreto Bueno, haré la review de estos dos dragones Que están en desarrollo Pero van a salir para Para Drawn City en un futuro No se sabe con exactitud que día Pero saldrán Bueno, para esto como ven acá tenemos el huevo Del dragón Secret Earth Así será el huevo Y así será en etapa BB Como ustedes ven acá Está genial, se parece un poco al dragón Tierra Puro Y bueno pues Su demostración de habilidad sería esto Está saltando y rompe el suelo Su demostración de habilidad sería esto O acá hay un torero ¡Qué chistoso! Y bueno, su etapa joven sería esto Que sería la etapa 2 Como ven acá ya ha crecido ya Está genial, me gustan los diseños de estos dragones Bueno, acá su demostración de habilidad sería esto Como ustedes ven Con su pata saca un pedazo del suelo Y con su cola lo destroza Y su demostración de habilidad sería esto Lo quieren domar Y este dragón parecería algo de un toro Algo así Está chistoso Una etapa dragón etapa adulta mercenarios Como ustedes ven es gordito Pero sus extremidades son muy fuertes Grandes Roscosas Es muy fuerte este dragón Y su demostración de habilidad sería esto Como ustedes ven también este con sus dos patas delanteras Hace impulsar una roca y con su cráneo Su cuerno que tiene en la cabeza lo destruye Eso que sí que el dragón es muy fuerte Y acá Nada le quiere cazar y pues se da un puñete Y bueno, aquí será el dragón Natura Natura Secret Y bueno, como ustedes acá es una etapa Primera etapa bebé Se pareció también al dragón Natura puro Esta es su etapa de demostración de habilidad Como ven una flor Y era ella Esa etapa Jóven es esta mercenarios Como ustedes verán está genial Es muy bonita Tal vez sea una de las dragones más bonitas de todo dragón Si todos los dragones se pelearían por ella Bueno, a ver Acá está atacando Hace una ráfaga de hojas Está genial su diseño Me gusta mucho este dragón o dragona Como se llame Y su demostración de habilidad sería esto Como ven Uy, qué bonito Era sus hojas que tenía en su parte En su espalda Y de su etapa adulta de mercenarios Oh sí, toda hermosa Con una flor en la cola Qué bonito Oh sí Bueno A ver Es su demostración de habilidad de mercenarios Como ustedes ven aquí está saltando A ver, no Invoca unas flores Está genial Y salta Y los desaparece Y bueno Bueno, mercenarios Eso sería todo el video Marginal Espero que les haya gustado Por favor de mi video Para que más personas no sepan Sobre estos dos dragones Y bueno Pues es posible que estos dragones Salgan primero por compra de gemas Y de ahí salga Para Por apareamiento Pero bueno Bueno, mercenarios Espero les guste Y un saludo Para Juan P Y bueno Eso sería todo Yo me despido Dejen sus like Suscríbanse Adiós Gracias por ver el video.